El municipio de San Fernando cuenta con cuatro centros educativos municipales, bueno, totalmente gratuitos, están abiertos de 8 de la mañana a 17 horas de la tarde. Los recibimos docentes y coordinadoras del municipio de San Fernando. Las actividades que pueden realizar estos chicos después de anotarse, que vienen con sus mamás, tienen que pertenecer al municipio de San Fernando, tienen que tener la edad de 6 a 12 años y participar obviamente de la escuela formal en contraturno. Las actividades que nosotros realizamos son natación, talleres de música, educación física, con cultura, trabajamos con la Secretaría de Cultura muchísimo, y también un poco de psicopedagogía y psicología y todo lo que es talleres interdisciplinarios que colaboran con las docentes. Todas las otras secretarías que trabajamos también son de primer nivel, así que los chicos son trasladados en los minibus, todo totalmente gratuito, y donde vamos también nuestras salidas son a lugares que están impecables para esperarlos a ellos y darles lo mejor. Las inscripciones ya están abiertas en todos los centros y bueno, los vecinos pueden acercarse, que es lo mejor, porque las mamás siempre queremos saber dónde van los chicos, cómo es la parte edilicia, conocer todo lo que el municipio nos ofrece, les ofrece. Así que bueno, estamos esperándolos, ya está todo abierto, las inscripciones en el municipio de San Fernando, en los centros educativos.